Bueno, muchas gracias por la invitación y la muy buena concurrencia de dirigentes, sobre todo de regiones, como es más o menos obvio, para conversar de este tema que estamos tratando de poner en la agenda. Bueno, a mí me consta que la Presidenta de la República es la mayor campeona en el proceso de descentralización, pero tenemos que asumir que no todos en su gobierno están convencidos de lo mismo, y por lo tanto es ella la que está empujando, pero hay otros que tienen resistencias y reservas, gracias, y por lo mismo lo que tenemos que buscar es una manera de avanzar en este proceso, ganándonos el espacio. Muchos creen, y producto de 200 años de vida republicana con un Estado centralizado, que Santiago es el que toma las decisiones y muchas regiones se han acostumbrado a ese estatus, incluso a uno mismo le gusta ver las noticias de la ciudad, pero que aparezca en la televisión nacional, más que en la televisión regional, porque de alguna manera tiene la sensación de lo importante está en Santiago y si nos consideraron para algún efecto, está en la cadena nacional. Aunque sea una inundación, lluvias, terremotos, pero hay que estar en la televisión nacional. Bueno, yo quiero decirles que el proceso es complejo, porque no todos están convencidos, yo creo que predomina una corriente de simpatía, pero que no se traduce necesariamente en voluntad política, y ese es un hecho que lo tenemos que asumir. Dentro de los partidos políticos hay de todo, tanto de los partidos de la Alianza como de la nueva mayoría y la izquierda extraparlamentaria, hay un predominio de voluntad descentralizadora, pero muchos tienen dudas, y esa es la realidad de la cual estamos, y eso explica que este proceso de descentralización no responda a una visión integradora, sino que a una multitud de proyectos que avanzan a distintos ritmos y que son todos parciales, porque falta la arquitectura y la decisión, y por lo tanto lo que tenemos que tratar de hacer es ordenar todo el proceso legislativo, pero al mismo tiempo fijando ciertos ejes clave. Esto se abrió muy a la chilena, elijamos al intendente. Si lo elegimos, en los términos que hoy está, pobre tipo o pobre dama, porque la verdad es que si no le delegamos las facultades administrativas, políticas y financieras, va a ser un castigo más que realmente una posibilidad y una apertura a un gobierno regional, ahí tenemos mucho pendiente. También a nivel de gobiernos locales, todavía hablamos de administración municipal y gobierno regional, mire la paradoja, en circunstancia que lo que necesitamos son gobiernos comunales, y en los hechos lo que hay en Chile es una administración regional, pero se habla de gobierno regional, eso son parte de las contradicciones. Entonces, ¿cómo ordenamos esto? Lo primero, se tiene que hacer un proceso. La verdad que son muchas leyes y muchas decisiones políticas y muchas reformas que hay que hacer para tener una genuina descentralización, pero vamos a partir por el hecho precipitante, la elección de intendente. ¿Qué tenemos que conseguir entonces? Que ese intendente elegido pueda tener todas las facultades administrativas, políticas y financieras. Pero para que no entremos en contradicción a poco andar, tenemos que cuidarnos que no haya estructuras paralelas, porque en medio del proyecto apareció esta figura del gobernador, que en el fondo termina teniendo más poder que el intendente, por lo tanto seguimos sin ser gobierno regional y seríamos una especie de suplemento, complemento del gobierno central y no es esa la idea. Si nos vamos a juzgar por un Chile descentralizado, tiene que haber empoderamiento del gobierno regional y habrá un delegado presidencial para objeto de coordinar ciertos servicios que por su naturaleza tienen una función nacional. Por ejemplo, la defensa nacional, movilizar a las Fuerzas Armadas, o por ejemplo, la política de seguridad, eso también supone un proceso de consideración de políticas macro, o bien cierta coordinación y además algún grado de fiscalización. Por lo tanto, lo primero es asumir que necesitamos un proyecto de reforma constitucional, que si bien avanza en el proceso de descentralización del Estado y establece la elección de intendentes, consideremoslo un paso. Lo segundo que necesitamos hacer, y ese es un tema que no está en la discusión hoy día, es una reforma constitucional que establezca que Chile es un Estado unitario descentralizado. También hay colegas y amigos que piensan que debería ser un Estado federal. Desde la época de la República siempre estuvo ese conflicto entre federalistas y centralistas, siempre ha prevalecido el centralismo, entre otras cosas porque la clase gobernante se ubica geográficamente entre la Serena y Concepción, y por consiguiente tenía la homogeneidad de intereses, no tenía ningún interés en delegar demasiado poder a las regiones extremas que le hacía de contrapoder, y por lo tanto romper eso es más difícil de lo que parece, porque hay un posicionamiento también territorial del poder en Chile. Pero necesitamos hacer la reforma constitucional, porque si no cada vez que haya conflicto de competencias entre el intendente popular y una autoridad central, si no modificamos la constitución, el constitucionalista, leas el tribunal constitucional, va a terminar dando la supremacía a las decisiones del poder central. En consecuencia, la reforma de la constitución no es meramente una discusión estética, sino que es práctica. Y al respecto tengo que decirle que la constitución del 80 tenemos que superarla porque en su esencia, más allá de quién la originó y que es una discusión ideológica, histórica, es que la constitución del 80 mira a Chile como un país centralizado, jerárquico y autoritario. Fíjese el poder del Presidente de la República, la debilidad del Congreso Nacional y la debilidad relativa de todas las autoridades a nivel del país en relación al poder presidencial. En este país se deprime el Presidente de la República y como que está en toda la expectativa de que hay algo que falta porque es la pieza que mueve todo el sistema. No podemos seguir dependiendo de una figura, por brillante que sea. En consecuencia, nosotros necesitamos una constitución que establezca un principio de unidad, pero también que empodera a las regiones, un Estado descentralizado, pero además participativo. Tenemos que generar los mecanismos de participación ciudadana porque tampoco queremos un autócrata de carácter regional que puede terminar siendo peor que la bestia nacional, digamos, esto del poder, de Hobbes. Necesitamos hacer, por lo tanto, mecanismos donde el Intendente, junto con el Gobierno regional, los cores, que nos falta la ley larga, dichosa de paréntesis, porque aquí elegimos las autoridades y después nos sacamos las leyes que lo facultan y empezamos con la ley es corta y esto se queda siempre corto, pero necesitamos los plebiscitos, las consultas ciudadanas, los cabildos, un montón de mecanismos que tienen que haber de participación en distintas instancias, desde la comuna hacia arriba. Incluso dentro de la comuna, las propias juntas de vecinos, mecanismos que deberían tener participación para discusión de ciertas materias. En otras palabras, necesitamos una Constitución que establezca un Chile unitario, pero descentralizado y participativo. Y eso es la quintesencia distinta a la Constitución que nos rige. En consecuencia, la Constitución de los 80 nos quedó fuera de época. Incluso voy a dar un ejemplo más. En la Constitución de los 80, las propias Fuerzas Armadas están extremadamente reducidas en sus funciones. Porque si bien es cierto, se aseguraba en la Constitución de los 80 la participación de los altos mandos, Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados, todo eso fue la cúpula militar. Pero las instituciones uniformadas tienen una presencia exclusivamente referida a la Defensa Nacional. Y las catástrofes y emergencias regulares de nuestro país nos han demostrado que necesitamos a las Fuerzas Armadas presentes en las catástrofes, las emergencias, y por lo tanto parte de la estructura democrática del Estado chileno es contar con las Fuerzas Armadas no sólo para defender la frontera frente a un enemigo externo, sino a las Fuerzas Armadas presentes y polifuncionales para poder trabajar junto a la sociedad civil en las situaciones de emergencia. Por consiguiente, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico, que la Constitución de los 80 inhibe las potencialidades del país y afecta a todos por igual. Por lo tanto, necesitamos una nueva Constitución. Pero vámonos piano a piano, se requiere reforma constitucional que establezca en Chile que es un país unitario, descentralizado y participativo. Por lo demás, con eso queda bastante minada la Constitución de los 80. Si la podemos cambiar, tanto mejor. Segundo lugar, necesitamos definir la delimitación del territorio, que fue bastante arbitrariamente definido en los años 80, porque muchas veces no responden a ninguna realidad ni económica, ni étnica, ni geográfica, sino que fueron límites un poco arbitrarios. Particularmente la delimitación de comunas, de provincias, y eso ha generado constantes dificultades y tensiones dentro de las propias regiones. Hay muchas regiones que quieren subdividirse. En Autofagasta no puedo negar que hay una fuerte corriente de gente, sobre todo de Calama, que quieren formar una región entre Calama y Tocopilla. En el caso de la séptima región, octava región, es la región del Maule. Y van surgiendo iniciativas, pero hay que tener cuidado porque mientras más pequeñas son las regiones, menos poder relativo tienen. Entonces, si vamos a buscar estructuras más descentralizadas, tienen que tener algún grado de articulación a objeto de que no pierdan peso a nivel nacional. Necesitamos articular. Y hay realidades geográficas en Chile. Por ejemplo, si ustedes se van de Atacama al norte, tenemos la misma economía, más o menos las mismas características físicas geográficas, las mismas inundaciones ocasionales, pero que son patéticamente dramáticas, y otros problemas por el estilo. Luego necesitamos definir qué es el gobierno regional. ¿Y cuál es su tarea? Porque estamos eligiendo intendente, pero todavía no tenemos claro qué va a ser el intendente y qué haría este supuesto gobernador, cuya figura debíamos desplazarla por la de un simple delegado, una especie de coordinador, una especie de supervigilancia de ciertos servicios esenciales a nivel nacional. El gobierno regional se supone que es el encargado del desarrollo integral de la región. O sea, cada región tiene que desarrollar un plan de desarrollo estratégico de largo plazo, con participación ciudadana, con uso integrado del territorio, con aprovechamiento de sus recursos, pero en equilibrio de manera que una actividad no anule la otra. Y ahí están las vocaciones geográficas, políticas, étnicas, culturales de cada región. Y esa va a ser tarea del intendente y del gobierno regional. Y ese es un tema que necesitamos precisar. Por lo tanto, al intendente le va a corresponder coordinar, supervigilar, fiscalizar los servicios públicos regionales, que además hay que crearlos por ley y resolver el problema del traspaso de los funcionarios, que no es un tema menor. Hay funcionarios de carrera. Todos sabemos la experiencia de que en nuestro país el que conquiste un municipio o gana el gobierno se toma las instancias de poder del Estado como si fuera patrimonio propio. Y comienza a repartir parcelas de poder entre los aliados y eso politiza al extremo que debilita las instituciones. Un problema que tenemos hoy con el Estado, incluso tal como está, es la pérdida de la capacidad de gestión. El Estado chileno de hoy es más débil que hace 10 años atrás. Y eso es por el trabajo precario, la arbitrariedad, la designación de autoridades que no siempre responden a criterios de excelencia y por lo tanto tenemos que ser fríos. Crear una nueva institucionalidad supone que tenemos que tener la estructura esencial del gobierno regional con funcionarios de carrera por mérito y un porcentaje de ciertos cargos de confianza de la autoridad electa. Pero es la única manera de darle estabilidad a la administración de un gobierno regional porque si no va a ser un desastre anticipado. Además, autoridad que dura poco y se va, tampoco responde mucho en probidad y también necesitamos generar mecanismos de fiscalización para ese efecto como una suerte de contraloría regional, etc. También hay que delimitar qué va a ser el delegado presidencial. Algunos proponen que no sea regional sino que sea provincial porque eso permite que incluso ante la percepción pública queda claro cuál es la jerarquía del gobierno, dónde está el poder en la región y eso mismo nos ayudaría a despejar este tema. Básicamente establecer también finalmente el principio prevaleciente en todo aquello de un Estado descentralizado es que las potestades públicas tienen que ser más poderosas mientras más cerca están del ciudadano. Y en cualquier conflicto prevalece la autoridad más cercana al ciudadano que va contra la quinta esencia de lo que es nuestra tradición jurídica que tiende a privilegiar siempre al centro sobre las regiones. De manera que tenemos mucho que hacer, faltan además de estas reformas que tienen una serie de debilidades, primero porque creo que están muy atomizadas, no tenemos un proyecto integrador de lo que es la reforma y la mejor demostración fue cuando discutimos el presupuesto nacional. La reforma tributaria y el presupuesto nacional el año pasado, yo me acuerdo de haber conversado con los ministros y yo les decía que tenía dudas de que si querían realmente avanzar hacia la regionalización. Me acuerdo, hablando con el anterior Ministro de Hacienda, que me juraba y me rejuraba que no, que venía la descentralización. Entonces yo les decía para que haya una genuina descentralización, la reforma tributaria debía haber considerado impuestos regionales. No es que sea más impuestos, sino que la composición de la estructura tributaria en Chile tuviese un componente significativo en materia de impuestos que son regionales y que administran autónomamente la región. Porque no se trata que el presupuesto lo define el poder central, porque seguimos siendo centralizados. Lo que necesitamos es que las regiones sepan que en la medida que implementan un plan de desarrollo estratégico y les va dando resultado, hay un premio que queda en la región para no sólo compensar el impacto que toda actividad económica genera, sino a su vez generar sustentabilidad. Porque un plan de desarrollo, para que no repitamos las experiencias históricas, tiene que ser sustentable. Y por consiguiente se necesitan recursos no sólo para mejorar la calidad de vida inmediata de la población, sino para ser capaces de reconvertir las economías hacia el avance. En el norte de Chile nosotros tenemos que recuperar el cobre, hemos perdido el cobre chileno. Es un ejemplo. Nos fuimos a los concentrados, hoy día el mercado de los concentrados está pésimo. El horizonte es muy negativo por la contaminación que genera y el carácter peligroso del concentrado. Muchos países empiezan a poner cada vez más dificultades. Nosotros en Chile tenemos particularmente problemas con la calidad de nuestros concentrados, particularmente en el área norte del país, que son concentrados que no tienen capacidad de salir a los mercados internacionales y no pasan por procesos de fundición y refinación. Tenemos que volver al cobre fino. Pero además el cobre fino nos genera industria, encadenamiento productivo, cadenas de valor. Lo mismo pasa con energía. No basta que empecemos a comprar ahora energía afuera y no busquemos la autonomía energética. El sol y el viento es gratis y no contaminan. Y si nosotros somos capaces, por ejemplo, a nivel de política de desarrollo regional, en la zona sur, sobre todo eólica, en la zona norte, tenemos el desierto con mayor radiación del mundo, las mejores condiciones. Pero lo que está ocurriendo es que en empresas extranjeras traen los equipos, las instalan acá, traen los maestros que los instalan y se van. En el caso de los búlgaros, ya llega a ser patético que hasta para instalar un calentador están trayendo técnicos de afuera cuando podría ser objetivo de los EFT, sobre todo en ciertas regiones del país, formar capital humano para que trabajen esos procesos. Entonces, generar cadena de valor no es sólo beneficioso para la industria, sino para tener campo laboral con empleo de calidad, bien pagado, remunerado y no trabajo precario, como es la característica de nuestro desarrollo. De manera que cierro esta primera intervención para decirle que el proceso de integración está muy en pañales todavía. Nuestra ambición es llegar a un Chile descentralizado, que Chile se defina desde las regiones y no desde el centro como ha ocurrido en 200 años, donde cada gobierno regional tiene que tener las competencias para gobernar, pero también la fiscalización necesaria, la responsabilidad. Y además, con estructuras democráticas, porque el modelo centralista, Santiago-Antofagasta, el mismo que Antofagasta-Calama, igual de desigual, igual de arbitrario. La calidad de vida en Chile debe ser homogénea, no importa en qué lugar del país te encuentres, la calidad de la carretera, la calidad del servicio de salud, la calidad del servicio educacional, la calidad de la construcción y de la vivienda debe ser de la misma calidad, adaptada a la región, por cierto, pero no con los mismos estándares de calidad y no, como está ocurriendo hoy, que hay estándares distintos en la zona central en relación a las zonas extremas, ni hablar de las zonas más alejadas o zonas de rezago. Por lo tanto, queremos un Chile justo para todos, donde todos tienen la posibilidad de desarrollarse y con la visión desde las regiones constituir un Chile unitario, pero descentralizado y democrático, participativo. Muchas gracias.